Bien, lo que ustedes acaban de escuchar, aparte de la increíble interpretación de ellos, son dos bajos cortos, que es el modelo A5 Custom. Craig está usando uno con madera Sparted y Edgar está utilizando uno con madera Zebra. Los dos tienen la misma electrónica, son excelentes instrumentos. Craig es un endorser de la compañía, es decir, que él utiliza un bajo de esta misma marca en seis cuerdas, de cinco y de cuatro cuerdas en la misma marca. Nos da un gran orgullo tener este tipo de instrumentos, esta calidad y a estos muy, muy buenos precios que esta compañía ofrece. Así que parece el bajo de la marca, bastante bueno. Gracias por ver este modelo. That's great. I love core bases because it's good for, the quality is very good and the price is very good too. It's a good combination. Sí, Craig dice que le encanta la calidad del producto y los precios tan accesibles que tiene esta marca. That's why you work with them. I see, because they go all over the world and people from every country can afford these great instruments. They make very well. Sí, Craig dice que lo que a él también le gusta mucho, que él viaja por todo el mundo y que él sabe que cualquier persona puede comprar este nivel de instrumentos por el precio que la marca ofrece. Hay muchos más modelos de guitarras y demás instrumentos en la misma marca. Excelente calidad. Muchísimas gracias. Excelentes músicas también. Gracias. A todos les agradecemos a todos y especialmente a ustedes por este gran concierto, mini concierto. Mini concierto. Gracias. 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 Gracias.